Música Amaneciéndome prendo un gallo de la verben Elevando la mente olvidándome de todo el estrés El celular siempre suena porque hay clientes Verde, blanco, rosa, claras, todo lo que se vende El negocio va tan bueno para todos siempre Se ríen pero sin cambiar a todos se verá cuáles son firmes Esta vida me escogió, yo no la escogí Y me harta toda la gente que habla sin saber de mí Aunque duele te lo juro que a ti seguiré Echándole ganas hasta el día que yo no muere Ando recio en la letra, no me quiero parar Y aunque entrarte la gente nunca me puedan alcanzar Ando en lo mío, nunca me comparen Esta vida es pa' de pereza y conocer el jale Amanezco todavía bien tumbado No me abierto, así siempre me la paso Al entero, pa' todo, ya mi niño me jalo De aquí un payaso siempre me la paso Es un vato Los controles todos son lo que significa ser jefe Que no seas un tonto, quédate callado y aprende Esta vida me ha enseñado no hay que ser real El negocio te requiere que seas leal Se los dejo corto pa' que ya no se confunden Limites al cielo, voy para las nubes No ando preocupándome de lo que tienen los demás Aquí vine a sobresalir y a trabajar Ando en lo mío, nunca me comparen Esta vida es pa' jefe y conocer el jale ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.